Esta es la constelación que viaja, camina y toca ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Una cumbia para persiguir el piso! Tornillero, chicano, tini Tornillero, chicano, tini ¡Vamos a bailar con el reggae! ¡Para toda la banda! ¡Para toda la banda! ¡Ocho a dos! ¡Ocho a dos! ¡Ocho a dos! ¡Ocho a dos! ¡Que siempre sur de Puebla! ¡Échale sabor! ¡Lle, le, 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 le! ¡Lle, le, le, le! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Sombre la 37! ¡Que para el Puebla es el Sur! ¡Van el Pantel, el Chimuelo, el Sos del Chelo! ¡Van el Tiller! ¡Y el 82, soy yo pero para él! ¡Solido Constelación 82! ¡Ya llegó para Jerry Biss! ¡Y Samuel Gémenes! ¡Digil, Tornillero, la voz de Sercruz! ¡Solido Constelario! ¡Toma la banda que siempre te apoya! ¡Ven yo de este nivel para ellos! ¡Uriol Reyes! ¡Ese es el sabor! ¡Jana y Mariela! ¡Aquí son chicas Gasper! ¡Ya presentas a ti a Uriol Reyes! ¡Haz y la verdad! ¡Porque es un gozo, un placer! ¡Estar contigo otra vez! ¡Y si va a poderoso! ¡Van mi chica, tu mía mera, Chivo Biss! ¡La atraviesa de la lucha, el gulmone! ¡Poeta y la beba solidaria! ¡Un poncito a chelitos de la lucha! ¡Y toda la banda! ¡Y toda la banda! ¡Ocho dos! ¡Ocho dos! ¡Ocho dos! ¡Ocho dos! ¡Ocho dos! ¡Ay, que sabores! ¡Alice y Javier! ¡Y que es César! ¡La organización 13, la banda de Dicamachalgo! ¡Y que es! ¡Al famoso Tondul! ¡Todo en la cumbumanía! ¡Y que cruce el jefe, César! ¡Al famoso Chile, esto no llegó a Padetes! ¡Aquí en esta noche! ¡Ana toda la banda! ¡Alto original! ¡Feliz de los gringos! ¡Todo en la banda! ¡Ocho dos! ¡Lácilas! ¡Ya llegaron los chabagos regaldes! ¡El Mirex! ¡Los Marlitos Cuervos! ¡Pingo 25! ¡Game 82 por los callejeros! ¡Dame chicas mamacitas en Chochín! ¡Aquí enitos killer! ¡Damey KK, Lúquifarones! ¡Imagra Sonidera TV! ¡La familia Dolores García! ¡La señora Gloria Esmen! ¡Hadie! ¡Y sus dos pequeños! ¡Dinas Díaz Vélez, Marcelino Poggio! ¡Uva, Yandy Romero! ¡Aquitos TV! ¡Eto Movimiento TV! ¡Ufí, reyes! ¡Y echa el sabor esta noche! ¡Chabagoso! ¡Fumbia! ¡Y echa el sabor para Jupi! ¡Jobani, Mago, Stay, Fumbia! ¡Todo en la banda de JTP! ¡Dani, Desastroso desde Rivera! ¡El de Poches! ¡Chabagos locos! ¡De Volcán es el balcón! ¡La red de C de Choraca! ¡Con el sello de la casa! ¡Dócelo! ¡Echa el sabor! 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 ¡Echa el sabor esta noche! ¡Chabagoso! ¡Y la organización de la Ola! ¡Hipernético de la 45! ¡Va mi amor, Jerry Mix! ¡Departe de Caminix! ¡Gatito! ¡Y todas las chicas mamacitas! ¡Venga esta noche, Karina! ¡Y el pinopo su gran amor, Antonia! ¡Va con la banda de tecola! ¡Presenta contigo, Río Reyes! ¡Río Reyes! ¡Esta noche a las Oteros 82! ¡Ya nos quedó un baile en Spider! ¡Van la chica! ¡Jabby TV! ¡Van la chica! ¡Van la chica! ¡Y el pinopo su gran amor, Javi! La voz en la ley Oye y siempre con el 82 Dos y dos Venga esta noche Jerry Miss El sabor que me les dio Y la voz El tetruz Y aquí los compas de la banda que siempre te apoya Estoy esperando el alto nivel para ellos Échale el sabor esta noche Para toda la banda El alto nivel que nos acompaña Venga menos tristeza Más alegría Tampoco espera Por toda la vida S.P. Piscuino Palma Pofas Pulga, abuelo, negro, cacho Titino, zapallitos del sur Esta noche mi compadre Mystery Boys Yo salgo hasta el cielo Palalita Palalita y Liscarda Los enfermos de la 34 pariente Ya con un bien reyes Y la ciudad de la ciudad Y el sabor del pomo Llorita 82 Pangupita bella de San Ramón Que nos acompañan El negro Angelitos locos del sabor Sabroso El guerito sabrosito 82 Javor Belén Al pequeño Belentito de los chamagos elegidos Santo Tomasito Chagla Contigo El Pállese Todas las botas de Ceguacanda Mátero 82 Coquidón Agri y Mantillana La banda de Iztapalapa Don Alán de Nucomanía Chaguitos de la 14 Titi Metralleta Manuel y Salomón Diácones de Reyes La Gopi XG Indy de la zona oriente Zagoso Zagoso Y Echale Sabores a la gente Padre Neuro Y Salom Lopita Feliz Aniversario Contigo el 82 La familia Dolores Tiene 82 Hay de sus tres pequeños Don Panchito El Rey de los Tamales Edme Igual que el pequeño Cristian Esteban y Panchito Tony La señora Gloria Y Tengimi Toda la banda Toda la banda Ocho dos Ocho dos Ocho dos Ocho dos Para Barri Toda la banda Que no se acompaña Tornillero Chicano Pide Tornillero Chicano Pide La compañía Sonida Con Besterio Peña Donde 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 Y Echale Sabores a la noche Todas las historias de Balcones del Sur Y la 313 Ya presente Tan Joaquín y Surana Mordiana Esta noche El Chola y Lesley Los Chamaxas Locos Arnito 82 Y el Páyase Para el Mosque Surana Mordiana Los Quijinos de la Flor El Puda El Páyase El Páyase El Páyase El Páyase El Páyase El Páyase Y toda la banda Ocho dos Ocho dos Ocho dos Ocho dos Ocho dos Que llegue a este sabor esta noche Panamá Que llegue a este La chica cumbia Esa es la constelación que viaja camino y toca Hoy temita rico, sabroso para toda la banda de Andrés Que nos acompaña en esta noche Muriel Reyes